South by Southwest es un festival de conferencias de cine, música y tecnología que se desarrolla todos los años en Austin, Texas. Es un encuentro donde se puede observar cuáles son las nuevas tendencias de la industria. Silvina Moschini presentó Transparent Outsourcing, talento en la nube para empresas. La entrevistamos luego del South by Southwest y le pregunté en qué consistía puntualmente esta nueva idea. Hola Guillermo, sí estuve participando en un panel que habló de tecnología, de tecnología latina, tecnología con sabor latino y particularmente hablé de mi proyecto que se llama Transparent Outsourcing. Es una plataforma que hace posible el trabajo a través de la nube, a través de lo que se llama el cloud y que le permite a personas de cualquier lugar del mundo vender su talento a través de esta plataforma a empresas en otro país. ¿Y cuáles serían esas personas? ¿Qué tipo de actividad desarrollan? ¿Cuál es el beneficio sobre todo desde el punto de vista del costo? ¿Qué tipo de necesidades, qué tipo de plataforma deben tener ellos para poder concretar esa idea o esa pequeña empresa que tienen? Bueno, es una excelente pregunta Guillermo, porque aquí lo que permite es que las personas que hacen trabajo basado en la computadora puedan vender el trabajo que hacen a través de este sistema, de esta plataforma. Cualquier persona que sea un diseñador, que sea un programador, que desarrolle contenido, que haga edición de video, que haga trabajo administrativo, cualquier tipo de trabajo que se haga en la computadora se puede vender, se puede ofrecer a compañías a través de esta plataforma. Es un elemento igualador muy importante porque, por ejemplo, si uno está viviendo en un lugar remoto, donde no hay empleos, en una ciudad donde, por ejemplo, podría darse el caso de Madrid o en ciudades más pequeñas donde no existen posibilidades de empleo, donde hay gente calificada, esta gente puede vender su talento y tener un empleo, un empleo permanente, un empleo contiguo con esta plataforma y con, obviamente, los beneficios que tiene Internet, que permite el juntar a quien necesita, con quien tiene algo para ofrecer. Bueno, antes de preguntarte nuevamente sobre el costo o los beneficios del costo, la posibilidad de poder acortar lo que las empresas gastan para poder lanzarse, darse a conocer en el exterior o en otros lugares, esto sería como una especie de red social profesional, ¿no? Puntual en cuanto a la actividad de algunas de las empresas o los individuos que quieren poder acceder a un lugar donde los puedan contratar u ofrecer sus productos. Pero, ¿cómo accede aquel que necesita de algún producto o cómo se entera de que ese es un lugar donde puede ir? Guillermo, es exactamente eso, es una red de trabajo, es una red de trabajo en la nube donde la gente que hoy está en un lugar donde el costo de vida es más económico, puede vender el talento a un precio más conveniente a otros mercados. ¿Cómo la gente se entera, en nuestro caso, que hacemos una selección de las personas? Es simplemente por invitación, por un recruiter, por una persona de recursos humanos que es contactada porque buscamos determinadas posiciones. Y a las compañías tenemos gente de venta que le ofrece el servicio porque lo que va a pasar en los próximos 10, 5 años es que con la irrupción de los milenials, de la gente, de los jóvenes que hoy no quieren y no están acostumbrados a trabajar en un ambiente tradicional de 9 a 5, que quieren más flexibilidad, van a poder hacerlo a través de sistemas de servicios de empleos como este, o otros tantos como, por ejemplo, puede ser Odesco y Lans, donde la gente también puede ofrecer sus servicios a través de las plataformas. Bueno, lo que yo me pongo a pensar inmediatamente es que es interesante sobre todo para aquel que vive en un país cuyo mercado es limitado o que tiene intereses de expandir sus horizontes y puede interrelacionarse con clientes o con asociados o con colegas de otros lugares y llevar a cabo un proyecto. Lo que complica la historia es el tema de la facturación. Cuando hay relación entre países, ¿cómo se resuelve ese tema? ¿Cómo es el pago, por ejemplo? Hoy por hoy, Guillermo, hay soluciones como, por ejemplo, Paypal o Payoneer, que permiten hacer pagos a contratistas o colaboradores internacionales. Entonces, una empresa en cualquier lugar del mundo puede tener colaboradores en los países o en los lugares que ellos seleccionan y enviarle el dinero a través de estas cuentas que también funcionan como cuentas virtuales. Hoy todo se trata de la nube, Guillermo. Como poder ofrecer el talento, colaborar a través, por ejemplo, de nuestra plataforma, también coordinar y poder tener visibilidad de lo que se va haciendo. Y a través de empresas como Paypal o Payoneer se pueden procesar rápidamente los pagos para que la persona pueda juntarse con su dinero, con la retribución por su trabajo prácticamente de manera inmediata porque estas plataformas funcionan de manera tal que una vez que se hace la transferencia, a los pocos minutos, ese dinero ya está en la cuenta de la gente. ¿Cuál es el lugar donde una persona se debe dirigir? ¿Cuál es el primer paso? Llevarnos más o menos con el procedimiento desde el momento de, uy, me interesa. ¿Cuál es el próximo paso? Tienen que escribir un email a sm.transparentoutsourcing.com Luego ese email va a pasar al equipo de reclutamiento y luego de un proceso bastante ardo de selección donde se toman determinadas pruebas para ver si la persona está calificada para poder estar en base a los estándares que se están buscando para cada área de profesión, que básicamente son áreas que tienen que ver con la tecnología, desarrolladores, programadores, animadores, diseñadores, gente que produce contenido, que edita, o también secretarias virtuales. Y luego de eso, una vez que quedan seleccionados, se los invita a formar parte de esta nube virtual de talento, esta red social de empleo, que si quedan seleccionados, luego nuestros agentes estarían en contacto con potenciales clientes para generarle oportunidades. Interesantísimo. Era Silvina Moschini, presidente de Transparent Outsourcing, hablándonos sobre su presentación en South by Southwest, de una iniciativa presentada en el track latino, Transparent Outsourcing, una empresa de cloud sourcing.